Hola cocinillas, bienvenidos a La Cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta Hoy voy a preparar una mermelada de higos de temporada, para así poder disponer de esta fruta tan especial durante todo el año Comienza lavando bien los higos que vas a usar, ya que puedes perfectamente hacerlos con piel Cuando los tengas bien lavados, escúrrelos completamente Sigue cortándoles los extremos y continúa troceándolos en cuartos Cuando los tengas, ponlos en un bol Agrega sobre estos el azúcar, que será aproximadamente un tercio del peso de los higos Y después exprime encima un limón Remueve todo bien para que se infregnen completamente Recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades de esta receta Ahora cubre el recipiente con papel film y déjalos macerar durante al menos 6 horas O incluso mejor, si es de un día para otro Transcurrido este tiempo, pásalos a una olla y ponla a calentar a fuego medio Agrega una rama de canela y remueve mientras empieza a calentarse Deberás ir removiendo de vez en cuando aproximadamente durante unos 30 minutos Irás viendo como la mezcla se va reduciendo mientras está en ebullición Poco a poco notarás que se va concentrando Para comprobar si tienes la mermelada en su punto, prueba a hacer esto que te muestro Como ves, al pasar la cuchara, la mermelada no se junta de nuevo Eso es la señal de que está perfecta Cuando la tengas, puedes dejarla tal cual o triturarla si no te gustan los trocitos Eso ya es cuestión de gustos Ahora tan solo te queda esterilizar algunos botes de cristal Y llenarlos con esta deliciosa mermelada de higos antes de que enfríe Asegúrate de no dejar aire dentro del bote Para ello, mete una cuchara como hice yo Luego tan solo te queda cerrarlos con su tapa Y darles la vuelta para que se haga bien el vacío mientras se enfría Así podrás disfrutar de una estupenda mermelada prácticamente durante todo el año Ahora dime en los comentarios de qué color suelen ser los higos que encuentras donde tú vives Recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com Si esta receta te ha gustado, compártela en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho Y activar la campanita para que te avise cuando suba una nueva receta Ahora toma nota de los ingredientes y cantidades que he utilizado para hacer esta mermelada de higos Hasta la próxima